bueno aquí como pueden ver andamos grabando en lo que es las montañas de El Salvador aquí andamos mostrando lo que es como un pequeño rincón de lo que es El Salvador como podemos ver allí se encuentra una cueva de lo que es como que hacían unos experimentos para ver si encontraban lo que es como que como decían ellos encontrar oro como pueden ver allí se encuentra el orificio que es bastante grande pero aquí se encuentran otros que son como pueden ver son bastante reducidos también allá se encuentra la montaña que es donde vamos a ir a experimentar un poco bueno aquí seguimos como la continuación del nuevo del mismo vídeo como podemos ver allí se encuentra se encuentra otro lo que es otro orificio en el cual ellos quisieron hicieron algún otro experimento para ver si encontraban lo que es antigüedades aquí sigue lo que es lo hermoso de la naturaleza como pueden ver allí se encuentra una enorme selva que es muy grande aquí es lo hermoso de la naturaleza con la naturaleza bueno este es un relato de lo que es lo bello de la naturaleza espero les guste el video y sigan viéndolos más